El tren eléctrico de Monterrey, muy parecido al de Guadalajara, también tiene partes elevadas y se están haciendo algunas conexiones, se están haciendo mucha obra y eso pues genera también algunos problemas a la circulación en el lugar. Ahí están las estaciones también elevadas del tren eléctrico aquí en la ciudad de Monterrey. Algo que también tiene mucho desarrollo son las construcciones verticales, me parece que es lo primordial aquí en la zona también conurbada del área metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Bueno pues las estaciones tanto de camiones como de transporte público pues hay mucha venta de comida y el acceso pues bueno a diferencia de Guadalajara aquí sí es por escaleras para el metro. Pero bueno de todo esto hay aquí en la zona de Monterrey y como puede ver pues hay que subir escaleras el ingreso pues ya ahí sí es con tarjeta y hay personal de aquí del metro que te ayuda a poder ingresar. Y este es el metro de la ciudad de Monterrey. Este es muy parecido al que tenemos en el área metropolitana de Golajá. Y este es el metro de la ciudad de Monterrey y el área metropolitana de Monterrey y el área metropolitana de Monterrey y el área metropolitana de Monterrey.